Y ahora sí, buenas noticias. Miren, fíjense, más de 43 mil indígenas fueron alfabetizados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Esto de verdad es una muy buena noticia. Vamos a verla. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos dio a conocer que realiza acciones de alfabetización en lenguas originarias en comunidades indígenas del país, con las que ha logrado la atención de 43 mil 686 personas hablantes de alguna de estas etnias lengua en lo que va de este año. El Instituto dispone de contenidos educativos en las principales lenguas originarias que se hablan en las comunidades indígenas de México y para ello cuenta con materiales pedagógicos en 63 etnias lengua. Resaltó que el trabajo pedagógico que realiza el INEA para respetar y preservar la diversidad cultural y lingüística que existe en el país brinda a las personas mayores de 15 años de comunidades indígenas la oportunidad de beneficiarse con educación de calidad basada en la lengua madre y español como segunda. De acuerdo con la UNESCO, en el mundo existían 10 mil lenguas y en la actualidad se habla de unas 6 mil, situación que parece agravarse pues de estas, 50% están amenazadas y en peligro de extinción, informó Laura Guzmán. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.